A ver... A ver... Que no se les la de... Que se quiempen con la locura A ver... Siiii... Deje que se vaya a caer a la cruz Si, le esta calienta Aaaaaaah Que miedo No vuelves niño Oye no Oye no No vuelves niño No vuelves 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 El niño, mira aquel niño Que emocionante Como que le faltó el tubo No... No le faltó aire No vuelves No vuelves Le faltaron ganas de... Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 . . . . . . por qué corrió por qué vamos grabando por qué ya se funcione esto va para tener un canal esto va para el canal esto va para el canal esto va para el canal ¡oh! ¡es que emoción para eso para los vidas! ¡ah! póngase un ocote ahí ya de veras póngale ocote este prende mucho oiga, ponga el ocote el ocote arde bien ¡ah! ¡es que emoción! son unos palomitos ya me quemó el otro ¡ah! ¡no tiene! ¡no tiene! ¡no tiene! ¡no tiene! ¡el control de moto! ¡el control de moto, por favor! ¡un alien! ¡un alien! ¡no tiene! ¡un alien! ¡ah! ¡no tiene! ¡ah! ¡no tiene! No, 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 no. No, 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 no. ¡Archirito!